Bueno, y seguimos en Café con Lube, en Radio Fónica, con les niñas y adolescentes primero. Hoy estamos en este micro tan especial que tenemos todas las semanas. Hoy hemos priorizado una entrevista con Andrea Romero, ella es coordinadora de Instrucción y Seguimiento de Casos de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, organismo con el que me une un gran cariño y especial historia, porque yo fui presidenta del INADI del 2007 al 2010, así que es como parte del trabajo que seguimos compartiendo, somos los, las, les militantes de la no discriminación y de la diversidad. Así que es importante, muy importante, reflexionar acerca de las consecuencias negativas que la discriminación tiene en la subjetividad de las personas en formación, como son las niñas y las adolescentes, y por eso nos parecía tan importante hablar con Andrea en este micro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contanos Andrea, más allá de los casos concretos, porque a veces sabemos que no todo llega a denuncias, pero en particular focalizándonos en los casos de niñas y adolescentes, donde también vemos crecientes hechos de discriminación y violencia en las redes sociales y estigmatización en muchos casos, si se mira desde manera interseccional la condición de pobreza o cuestiones estéticas, ¿qué ven ustedes en los casos que les llegan? ¿Cuáles son los casos que más les llegan de discriminación a niñas y adolescentes? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto en la subjetividad de los chicos, chicas? Bueno, mira, en lo que vos decís, yo creo que está bueno hacer una experiencia o contar un poco cómo se estuvo trabajando durante el aislamiento, cómo se está trabajando durante el aislamiento, porque, como vos decís, sucedieron algunas cuestiones particulares que por ahí en la cotidianeidad o en lo histórico del INADI se vivió de una forma distinta. El aislamiento obligatorio potenció algunas conductas discriminatorias y en particular con las niñas hubo, hubieron algunas situaciones específicas al inicio de la pandemia, que nosotros las registramos a partir de un informe que hizo la coordinación de investigaciones y observatorios que se tomó el trabajo de, bueno, visualizar y hacer un relevamiento de los casos que habíamos recibido. Casos, como vos decís, no solo denuncias, ¿no?, sino consultas a través de los medios nuestros, como los WhatsApp, bueno, las redes sociales. Bueno, a partir, digamos, de todos esos nuevos medios de comunicación, recibimos muchísimas consultas de un promedio de 5.500 casos aproximadamente. Casi un 5% de esas denuncias involucra o involucró a niñez, adolescencia. Y, bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención, sobre todo al principio de la pandemia, tenía que ver con este tema de falta de acceso de derechos de los niños, por ejemplo, que no les permitían ingresar a los comercios. Esto fue una situación que se sucedió mucho, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros pudimos trabajarlas a través de, bueno, también de los asesores y las asesoras de asistencia a la víctima, que trabajaron mucho realizando gestiones y concientizando, efectivamente, para que no, digamos, no suceda, porque la idea es una idea de prevención también, ¿no? Eso fue algo que a nosotros, antes, por supuesto, no nos había pasado, ni habíamos recibido consultas de este tipo, porque, bueno, no se había dado la coyuntura que existe hoy y que todavía vivimos. Eso es muy puntual y muy de esta coyuntura, ¿sí? Y, bueno, el tema que vos también referís, que es el de las redes sociales, ¿no? Nosotros, desde asistencia, a veces recibimos consultas de este tipo, en general se trata a través de las redes de los observatorios, son, digamos, muy pocas las que nosotros podemos llegar a dictaminar, pero sí hay todo un trabajo referido a esto que está haciendo referencia, ¿no? ¿Qué es lo que se potencia? Bueno, el tema del aspecto físico, el tema de la falta también de acceso a la escolaridad de muchas chicas y chicas que se quedaron sin la posibilidad de conectarse. Este es un tema también muy recurrente, porque, bueno, muchos de los chicos y las chicas de la ciudad, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, se quedaron sin acceso a los distintos medios para poder, digamos, acompañar su escolaridad. Dice un cuanto al aislamiento. Una cosa, digamos, algunas de las cosas muy frecuentes y preocupantes combinaban varias situaciones de discriminación, pero un tema muy recurrente en relación a la educación era las escuelas privadas que descartaban la inscripción de niñes con algún trastorno de conocimiento. Esto combina la etapa de niñez-adolescencia con alguna discapacidad leve o ni siquiera una discapacidad, alguna diferencia, alguna diferencia en conducta. ¿Cómo está esta situación? ¿Se ha logrado discutir o debatir o corregir a partir de algún tipo de decisión de las instancias educativas en el monitoreo de cómo funcionan las instituciones privadas? Mira, yo creo que todavía no se logra revertir eso. Esa es una situación permanente. Nosotros seguimos recibiendo denuncias de ese tipo. Yo creo, esto es una opinión personal, por supuesto, pero creo que hasta que no exista una materia obligatoria o un contenido obligatorio que trate sobre la discriminación ya desde la primera infancia, es muy difícil poder abordar. Más allá de que nosotros como organismo podamos capacitar a las autoridades respecto de lo que tiene que ver con la igualdad, la inclusión. Bueno, hay muchos otros factores que, digamos, que son ajenos y que hacen también a la cuestión de la privatización de la educación que a veces priman por sobre estas cuestiones que vos estás diciendo. Otro tema vinculado al que referís es la falta de renovación de la matrícula. Cuando ya un chico está escolarizado en una institución educativa y en general las escuelas privadas suelen, digamos, ante el fin de año no renovar la matrícula con una comunicación a los padres diciendo que no hay una misma mirada o que no hay el mismo ideario. En general uno sabe que esos son argumentos que esconden un poco la verdad que tiene que ver quizás con, digamos, con chicos que tienen determinada conducta o como vos decís, con alguna discapacidad o que no pueden, las escuelas no logran incluir. No, bueno, o a veces la discriminación a posturas de los padres o ideas de los padres que terminan rebotando en discriminación a los niños o cuando alguien no puede pagar una cuota. ¿Qué ha pasado en esta situación de crisis económica y el tema de pago de cuotas y la discriminación a los chicos que los descartan y los hacen perder el año o los hacen cambiar de escuela a mitad de su primario, de su colegio, no? Bueno, muchas consultas de ese tipo no hemos recibido en torno a la falta de pago. En torno a la falta de pago la verdad que fueron muy, muy pocas. Sí, más que nada, digamos, en cuanto a la falta de acceso, ¿no? Esto de que las escuelas no terminan por ahí algunas de contemplar cuál es la realidad de cada uno de los chicos y de las chicas. En cuanto a lo socioeconómico, más allá de que hubo una actitud y sigue habiendo, creo yo, muy contemplativa, bueno, obviamente igual hay experiencias y hay denuncias que hemos tenido de falta de acompañamiento, ¿no? Yo creo que toda esta situación puso en evidencia en el ámbito educativo en general que es uno de los ámbitos, bueno, vos sabrás, digamos, tanto como yo que es histórico. El ámbito educativo como el ámbito laboral son dos de los ámbitos donde más se sufre discriminación. Y bueno, y ahora esto de la pandemia trajo otros elementos, pero se potencian, obviamente, la falta de escolaridad de ir, digamos, todos los días a la escuela, hizo que ese ámbito se redujeran las denuncias por razones lógicas, pero que se potencien desde otro lugar en el ámbito de la educación. Eso es un poco en relación al asco. ¿Han tenido o tienen denuncias en particular en relación a las niñas y las adolescentes? ¿Tienen algún sesgo de género en las denuncias o en las investigaciones que tengan en este momento, tal vez vinculado a temas de sexualidad o de derechos reproductivos? Mira, el sesgo de género está más puesto en la mirada de quién hace la denuncia. Este informe, por ejemplo, que me pareció muy interesante, refleja que la mayoría de las denuncias que involucran a falta de acceso a derechos de niñas y adolescentes están hechas por las mujeres, por las mujeres y no así por los hombres. Es casi en una proporción, te diría, creo que de un 60%. Creo que son las mamás las que denuncian a eso, las madres o las maestras. Exactamente. No tanto al contenido, a lo que vos te referís, sino que quién es la persona que se acerca y lo ve como un problema y lo trae para que nosotros lo tomemos, son las mamás. Bueno, contame un poco de los proyectos y de las obras y acciones que está encarando Lina de ahora, qué novedades hay o qué propuestas hay, en particular vinculados a los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Sé que están los foros en este momento, que están convocando a la ciudadanía para la actualización del plan contra la discriminación. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué acciones y qué propuestas tiene Lina de en este momento para las niñas y adolescentes? Sí, como vos decís, es un momento donde está transcurriendo la participación de la sociedad civil a través de los foros que se dieron, bueno, se están dando a lo largo y a lo ancho del país. Creo que esta semana y la semana próxima se siguen haciendo los foros de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con la política pública que tiene Lina y respecto de infancias, está a través de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Un aspecto permanente es el de las capacitaciones a las y los docentes, que, digamos, son permanentes. También hacia los estudiantes, no es que solamente capacitamos a los docentes, sino también a los estudiantes cuando lo piden o lo requieren. Para eso está la gente de capacitaciones, que lo hace muy bien. Y, bueno, ahora, si mal no me equivoco, porque, bueno, digamos, yo estoy en asistencia a la víctima, pero entiendo que desde el área de, también desde la Dirección de Políticas, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sobre todo en lo que refiere a primera infancia. Se va a trabajar un proyecto de capacitación a las y los cuidadores, digamos, de todos los centros de cuidado que vienen desarrollando una política muy interesante a través de la Secretaría, bueno, que está encabezada por Gabriel Nerner, que, bueno, es alguien que sabe muchísimo del tema, además, y que desde Políticas, junto con Arnela Infante, van a trabajar seguramente muy bien. Y la idea es capacitar en todo lo que tiene que ver con diversidad, familias diversas, infancias trans, bueno, todo ese acompañamiento y las herramientas que podamos brindar nosotros desde acá para que se pueda llevar lo mejor para los niños y las niñas. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta participación en Café con Luber y te esperamos en otro día para seguir charlando de otros temas, de otras discriminaciones y esperemos que tengan un buen trabajo. Así que muchas gracias. Era Andrea Romero, coordinadora de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.